Arenalda aquí tienes al hijo de Villanueva Bueno familia en el día de hoy nos vinimos hasta el pueblo de San Estanislao de Cosca Más conocido como Arenal Bolívar o Atlántico Más tarde le diré por qué digo así Bueno aquí ya vamos llegando al estadio de fútbol Y quiero que vean esto Familia observen esta belleza de estadio La verdad que está en los lin lin 10 de 10 para ser un pueblo Y no sé qué tan cierto sea que la gente de aquí dice que el Junior de Barranquilla viene aquí a entrenar La verdad no lo sé pero está hermoso el estadio Vemos como ya todo está preparado y ambientado para celebrar los carnavales Y aquí surge mi pregunta ¿Por qué si Arenal es un pueblo de Bolívar? ¿Por qué celebran los carnavales de Barranquilla? Si alguien sabe por favor dejarlo en los comentarios Aquí vamos rumbo a la Plaza Azucre en busca de las diversas anécdotas que esta tiene Aquí hacían los toros exactamente aquí en la Plaza Azucre Entonces aquí vivía un señor de apellido Padilla El señor ese día una tarde de toros se encontraba sentado en la sala de su casa El tori quedaba exactamente acá al lado de su casa Un día un toro porque antes era toro seguro no era como ahora los toros Miura tenían más fuerza El toro rompió la vareta porque era esa de bambú y se metió en su casa El hombre salió corriendo y se sacó porque el toro se resbaló en la sala Y por eso es que cerraron las dos puertas de la casa Y vuelve una gran historia que tiene aquí la Plaza Azucre Los que conocen la historia por favor dejen los comentarios ahí Estamos aquí compas en la Plaza Azucre Bueno y aquí las voces de la experiencia del pueblo nos cuentan anécdotas Desde la vez que un toro se metió en la cocina de una casa Hasta la vez que se cayó el palco Y le cayeron dos banderillas a un muchacho que estaba abajo Y no se hizo esperar para que la gente le pusiera de sobrenombre el toro Y aquí también pasó un caso Aquí llegó un toro y cogió a un señor y lo buscó por ahí Se lo llevaron para allá por su casa, se salió el toro y allá vuelve Bueno y aquí vamos a nuestro próximo destino Bueno viejo manes bebe, estamos aquí en el antiguo estacionamiento de los buses O sea aquí donde reforzaban los buses, venía la gente de soplamiento, la canovita La gente, la gente, la gente del pueblo Eso, eso, cuando Aida Goza pegó ese refrán aquí Hey la gente del pueblo, ¿te acuerdas? Claro Es una reconocida actriz de aquí de Arenal Bolívar Cuéntame cuántas actrices tienen aquí aquí Tenemos actrices pero tenemos un cantante, Luister y tú y yo también Es más le tengo una canción de soplaviento para soplaviento y arenal Canta para ver Tú sabes muy bien que tu planta alimenta el agua Y si me la quitas, así de repente, ya no será igual Villanueva quedará seca La gente, la gente del pueblo Aquí nos encontramos en el puente Catalino Parra Que conecta Arenal y soplaviento Y en toda la mitad de la carretera como lo bueno Como dirían los viejos, buscando una mala hora Bueno familia, con esto me despido No sin antes agradecerles por su inmenso apoyo Y si les gustó el video, no olviden Dar like y compartir Y comenten que otro pueblo quieren que esté visitando Y los invito a gozarse de estos carnavales en paz Chao